Hola, estamos conversando con Roberto Ampuero. Roberto es escritor y también fue canciller de Chile. Chile, Roberto, está inmerso en un proceso político de cambios, de cambios constitucionales. ¿Nos cuentas algo? Sí. Esto comenzó en realidad en el año 2019, en octubre de 2019, con este famoso estallido social que al mismo tiempo fue delincuencial en Chile. Apoyado por la izquierda contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera y cuya solución final para parar esta destrucción que se había iniciado en Chile, una destrucción terrible, también con rasgos terroristas, se acordó dentro de lo que es la clase política plantearle a la ciudadanía si quiere seguir viviendo bajo la actual constitución que nos rige o una nueva. Y la mayoría decidió por una nueva constitución. Se eligieron entonces los miembros de este Consejo Constitucional, donde la izquierda dura tuvo un aplastante triunfo. Estábamos todos bajo el efecto todavía del estallido social y delincuencial en Chile. Ellos se encargaron de hacer una constitución que fue un desastre. Se le llama a la constitución, al proyecto constitucional, mamarracho, porque era bolivariano, plurinacional, que desmembraba al país, eliminaba al Senado, generaba 11 tipos distintos de desjusticia según las etnias, que en algunas son minúsculas, tienen 50 o 200 integrantes. Fue rechazado por la población también con una mayoría absoluta, 62%. Y nuevamente hubo que reiniciar el proceso constitucional para ahora sí crear una constitución que fue, digamos, en términos de quienes fueron escogidos para redactar esta nueva constitución, primó, pero con mayoría absoluta, la derecha. Hoy estamos por definir el 17 de diciembre si este proyecto de constitución política es aprobado o rechazado. Es un tema difícil, está muy dividida la situación. Está también, tenemos una situación de un país que está cansado de este tipo de procedimiento, de esta transición que no lleva todavía a ningún fin. Es un país que está cansado también de seguir discutiendo durante más de dos años sobre su futura constitución sin que se llegue a un acuerdo nacional. ¿Cómo se manifiesta este cansancio, Roberto? Se manifiesta, por ejemplo, en el caso de hoy, con respecto a una negativa, una respuesta negativa. Muchas personas que son de centro, centro de derecha, incluso al ver que hay que aprobar esta nueva constitución que ha sido elaborada por representantes moderados en el país y de derecha más dura, sin embargo, estos sectores piensan que hay que votar igual que no, porque queremos un fin, que se acabe esto. Hay una reacción también muy emocional que es complicada para el país. Ahora, esto lo que está detrás es un gran peligro. Nosotros necesitamos, a mi juicio, aprobar esta constitución que se elaboró recientemente, ojalá que así sea. Si no, seguiría vigente la actual constitución chilena. Pero esta constitución chilena tiene una historia previa muy interesante. Esta surgió el año 1980 tras un plebiscito durante el régimen de Augusto Pinochet. Pero no es la constitución política de Augusto Pinochet, porque tiene más de 200 modificaciones y lleva la firma, algo que la izquierda calla, del expresidente Ricardo Lagos, un socialdemócrata. Entonces, estamos ante esta situación. ¿Qué pasa? Que si se aprueba esta constitución, esta constitución tiene modificaciones recientes que permiten un cambio sustancial muy fácil de alcanzar a través de un quórum no calificado o mínimamente calificado. Y esa es la alternativa que está buscando la izquierda. Después de su intento bolivariano y este radical revolucionario plurinacionalista, cuando fracasa, ellos tienen que aceptar el nuevo plebiscito, pero no han dejado, no han abandonado su aspiración de tener una constitución bolivariana, plurinacionalista y con las características que yo ya mencioné. ¿Y si no la consiguen? Lo que hace la izquierda en América Latina, ya lo vemos, es irse a la calle. Y esto no es algo nuevo en América Latina, hay que verlo en un contexto mayor. La izquierda utilizó en grandes momentos, en importantes momentos de la historia latinoamericana, el irse a la calle a través de guerrillas rurales o a través de guerrillas urbanas. Bueno, guerrilla rural ustedes la han tenido en Guatemala. El caso de la guerrilla urbana se tuvo durante los años 60, 70 en Uruguay, que era fundamentalmente urbana. La izquierda chilena no va a recurrir, obviamente, a la lucha armada, aunque hay un sector de la izquierda en la Ucanía que apoya a movimientos que son de carácter terrorista, pero va a recurrir, y ya lo han anunciado miembros del Partido Comunista, a irse a la calle y a exigirle al nuevo gobierno una constitución que sea la que el pueblo supuestamente debe tener y que deba hacerlo feliz. Aunque ellos son una minoría, pero hablan siempre, como lo sabes en todo el mundo, los comunistas en nombre del pueblo. Bueno, hemos aprovechado ahora tu experiencia política, pero yo no me resisto a un par de preguntas a Roberto Ampuero, el novelista. Y estás trabajando en una nueva novela. Estoy terminando la nueva novela, estoy en realidad en la revisión. Uno termina una novela cuando la entrega ya al editor, cuando la entrega a la impresión, y estoy a un mes de eso, es una nueva novela que tiene un ambiente también político en Chile, comienza los años 90, cuando comienza la democracia, cuando ha terminado el gobierno o el régimen de Augusto Pinochet, y se inicia una nueva etapa. Y es muy interesante, porque en esa etapa la izquierda critica en forma furibunda lo que fue el régimen de Augusto Pinochet, y lo hace con razón. Pero al mismo tiempo de condenar un régimen militar, ella está defendiendo algo que logra, y es traer a Chile a Erich Honecker, el último presidente, dictador en realidad, de la Alemania Oriental, el presidente durante el cual cae el muro de Berlín. Él está ya enfermo, está en su fase final, le quedan alrededor de 17 meses de vida, y la izquierda chilena, que al mismo tiempo está criticando a Augusto Pinochet, defiende traer a Erich Honecker a Chile, a vivir tranquilamente, liberado ya de la justicia y las acusaciones en Alemania por su enfermedad, está enfermo gravemente, letalmente, y está en Chile. En un momento en Chile hay dos dictadores, uno comunista y otro de derecha militar, ambos bajo el mismo cielo de Santiago, y hay posiciones encontradas con respecto a los dos, pero donde prima, yo diría, lo contradictorio. Pero ese es el espacio, el ambiente en que ocurre esta novela, que saldrá en mayo próximo en toda América Latina y también en España, y yo creo que es un ambiente propicio para analizar también el espíritu, lo que son las compasiones humanas, lo que es la contradicción que cada uno de nosotros muchas veces lleva en sí mismo, y las pasiones humanas. Ese es el Chile que aparece en esta novela. Vas para Praga, ¿no? Praga, sí. A presentar la traducción checa de... Nuestros años, Verde Olivo. Tu novela sobre Cuba. Sí, es una memoria novelada sobre mis años en La Habana, en los años 70, y bueno, que tiene muchos lectores y infinitas, bueno, muchas, muchas ediciones, y me alegró particularmente que este libro vaya a ser publicado ahora en Praga, en la República Checa, en la antigua Checoslovaquia. ¿Por qué para mí es importante? Porque ese fue un país comunista, y una de las cosas que yo pensé, cuando yo viví en Cuba, y viví en Alemania Oriental, una época en que fui comunista, muy joven, con 20, 23 años, pero ya estaba desencantado, era algo, en ese momento, para mí, inimaginable. Pensé que en algún momento, mi testimonio crítico, viviendo en el comunismo, del cual no podía salir, pero ese testimonio crítico, que ya lo tenía en la cabeza, no en el libro, obviamente, pudiera un día ser leído por otras personas, que también, en este caso, los checos, vivieron el comunismo. Y eso me emociona profundamente, encontrarme con una generación que es la mía, que vivió la Checoslovaquia comunista, y sabe lo que habla. Y es la experiencia del comunismo en el Caribe, el de Cuba. ¿Por qué lo deberían leer los jóvenes? Yo creo que es importante tener conciencia muy clara sobre lo que ha sido el comunismo, lo que ha sido el comunismo en América Latina, en Europa, durante toda la etapa de la Guerra Fría, porque a partir de él, de conocerlo bien, uno puede entender la metamorfosis que ha ido sufriendo, de tal forma que, sin recurrir a los mismos conceptos, sin recurrir a la misma teoría de la clase obrera, sin aparecer vinculada tan estrechamente con el estalinismo, por ejemplo, ni hacerse responsable por él, bajo un nuevo ropaje, bajo unas nuevas canciones, y bajo nuevas ideas, siguen siendo la izquierda totalitaria, estatista, no democrática, intolerante, que nosotros cuando jóvenes conocimos. Y eso hay que seguirlo en su desarrollo histórico. Aquello que fue lo clásico, el comunismo establecido, totalitario, detrás de muro, protegido por el tanque soviético, por las fuerzas armadas soviéticas en Europa, ese socialismo, ese comunismo, se ha transformado. Y lo tenemos hoy en expresiones que se llaman hoy la neoizquierda latinoamericana, la neoizquierda en el mundo, en realidad, y que está todo el asunto del tema de las identidades, está el tema del ecologismo que lo introducen, está todo tipo de temas más variados que pueden aglutinar gente. Y pienso que esto es bueno tenerlo en cuenta para entender mejor de dónde viene esta nueva oleada, sobre todo de la intransigencia, de la intolerancia, de la política de la cancelación. Esto no nació ahora, no nació hace 10 años. Esto es algo muy viejo, que nosotros ya lo vivimos y lo han vivido generaciones desde, bueno, comienzos del siglo XX. ¿Por qué mencionaste canciones? Canciones, porque la izquierda es muy hábil en recurrir al discurso, a la retórica y también al arte y la cultura. Y yo creo que las personas que son amantes de la libertad, que se identifican con la libertad, con la tolerancia y con el individuo que está por encima de la masa que pueda crear un partido político, debe estar consciente de esto y debe intentar también establecer un diálogo con el mundo artístico y cultural y también debe promover a aquellas personas que, siendo profundamente amantes de la libertad, también tengan sentimientos y sensibilidad, tengan amor por el arte, sean capaces de expresarse artísticamente a través de la cultura. Eso es un must que los liberales en el mundo debiéramos abrazar, considerarlo muy seriamente, porque inciden en las pasiones, en las emociones humanas, en la forma de percibir la realidad. Y eso para nosotros es importante. No es solamente economía, que es importantísima, no es solamente cifras, que son importantísimas, no es solamente derecho, que es importantísimo, no solamente son los derechos, digamos, también claves, que son, desde luego, cruciales, es también la emoción, es también la música, el arte, la poesía, la pintura. Hay que tener presencia en esos mundos. De lo contrario, vamos a estar siempre a la defensiva en lo emocional. Pues muchas gracias, Roberto, por compartir estas ideas y tus experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. Gracias.